Don Guillermo, perspectivas para la Ciudad de México en este 2016. Tenemos programado sentarnos principalmente ahorita con el Secretario General del Gobierno, la Secretaria Patricia Mercado, para ver los programas que vamos a desarrollar todo este año para ver qué es, a dónde podemos empezar. Vamos a empezar por el Centro Histórico y la primera delegación va a ser la Cuauhtémoc y después la Miguel Hidalgo y otras más, porque ya Procéntrico ya está ocupando ahorita nueve delegaciones que tenemos para sacar adelante. ¿Qué es lo que queremos? Número uno, inseguridad. Segunda, queremos que la ciudad nos dé la oportunidad, mejor dicho, el gobierno, que nos sentemos a dialogar para ver cómo podemos sacar estos gravísimos problemas que tenemos dentro de ella, como es el ambulantaje, que le quiero decir, el ambulantaje trae lo siguiente, que los vendedores de fritangas no se lavan las manos, el 70 o 80% que comen en la calle se enferman del estómago porque no hay higiene por principio. Y también queremos ver, a ver si hay voluntad de los 16 delegados que hace 100 días ocuparon su mesa o su silla. Queremos también ver qué es lo que van a hacer y cómo lo vamos a hacer. Vamos a estar muy pendientes, mi querido Alfredo, cómo se puede resolver todo esto para poder seguir marchando y arreglando los asuntos que tenemos en nuestra grandísima ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México, pues ya, como usted lo mencionó, pues estrenó delegados, estrenó legisladores, pero hay una rebatinga, el PRD, pues muy diezmado, apoya en todo a Mancera, pero pues la oposición se queja mucho, sobre todo con el nuevo reglamento de tránsito, que parece que más bien es sacar dinero de multas, porque vemos que, por ejemplo, el transporte público, taxis, peceros, pues siguen haciendo las suyas y a ellos sí no se les toca, pero al usuario privado sí le cargan las multas. Bueno, le quiero decir, esto lo tuvimos desde diciembre, aventaron el contrato este de reglamento en diciembre, inmediatamente protestó procéntrico, diciendo cómo se va a programar al día 15 de diciembre, un programa que realmente lo que necesitamos los mexicanos, primero que se nos eduque educación vial y también a los de tránsito, estuvimos así día y noche haciéndoles ver que tenían primero que darles capacidad a los policías y después a los automovilistas y los motociclistas, cosa que nos llevó mucho tiempo. Hasta enero nos sentamos con la secretaria general de gobierno, Patricia Mercado, que hace la semana pasada, para decirle que esto no podía continuar y dijo que sí, que nos daba un mes de prórroga y que iba a ser hasta el día 15, pero desde el día 15 para atrás no se iban a cobrar las multas. Yo le dijimos nosotros que primero capacitaran a la policía y también a los automovilistas y los traducentes para que puedan saber qué es los reglamentos. Y en segundo, que el reglamento que tiene, el valor que tiene las multas son mucho, muy elevadas. Entonces consideramos que necesitamos sentarnos con el José, José Mieva, el de la policía, va a decirle al señor, ¿en qué vas a usted cobrar tanto por una multa? Consideramos que es demasiado pagar por una multa que no se debe de hacer. Ese es el principio. ¿Ok? De ahí, ¿para qué va a servirles? Tiene que haber algún fin económico tan fuerte que quieran sacarnos todos los señores por ese lado. No, no es posible. Entonces, tenemos tanto trabajo, Alfredo, que tenemos, ese es un rublo. El siguiente, queremos saber qué va a pasar con nuestra ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de las banquetas, de los bacheos, de los cables de luz, de todo eso que está? Y mucho más, ¿quién va a cuidar todo esto? Los delegados, dice que el departamento. El departamento del Distrito Federal dice que son los delegados. Bueno, ¿a dónde vamos? Por favor, pónganse de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿Con quién? ¿Quién nos va a resolver los problemas de una delegación como Cuauhtémoc? ¿Con el jefe del secretario de gobierno, la secretaria de gobierno o el señor Ricardo Morial? Eso es lo que queremos saber. Ahorita hay un bando que no se ha, ya, acabaron las tertulias, ya acabó todo el día 7. Y quiero decirle, ya el día 7 debería de estar limpio el centro histórico. Porque no se nos olvide que gracias a Procéntrico se puso un bando, que es el bando 93, que no puede ocuparse el perímetro A y B del centro histórico. Lo cual fue puesto desde 1993 y hasta el 95 funcionó. Arreglamos 24 plazas. Les dimos lugar. Arreglamos 920 manzanas de iniciativa privada con el gobierno de la Ciudad de México. Y lo dejamos perfectamente bien. Pero vino 2000 y vino un desajuste total y absoluto. Queremos retomar esta situación porque esta ciudad debe de estar limpia y ordenada. Cosa que necesitamos que el gobierno nos ayude a llevarla a cabo. Porque es una ciudad de lonas ahora. Todo está lleno de lonas. Así es, eso es lo que queremos. Una ciudad que nos costó un monumento de la revolución, insurgentes, reforma. Todo eso nos costó dinero. Arreglamos todas estas calles. Arreglamos luz, drenaje. Todo lo hicimos. Pintamos nuestras fachadas. 1700 monumentos coloniales. Los arreglamos. Sin embargo, ahorita la Academia San Carlos está inundada de vendedores ambulantes. ¿Qué pasa? Ahora sí, ya se acabó. Dimos la tolerancia porque nos la pidió el gobierno que nos quedáramos hasta el día 6 y que el día 7 estaría limpio. Bueno, pues queremos ir a hacer un recorrido para que veamos a ver qué tal está toda esta situación. Se lo vamos a pedir tanto a los delegados como al jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Mancera. Esa es su obligación. De hecho, News México, en una editorial hicimos tomas de lo que es la plancha del Zócalo, llena de baches, grasa, mugre. Y además de esto, nos cuesta a nosotros. Esto nos ha costado a nosotros. Queremos y queremos pasos peatonales. Ya le dijimos al jefe de gobierno, la calle de Corregidora, que se haga desde Pino Suárez hasta Anillos y Convalación, es muy buena para hacerse. Ya se hizo la calle de Madero, 16 de septiembre. Muy bien, muy bien, porque haya más influencia. Pero una cosa hay, que 20 de noviembre sí debe de haber cinco carriles. Entonces, quiten esos puestos o esas mantas que tienen y que nos dejen circular mejor por ahí. Que dejen más circulación para que den vuelta perfectamente a los cinco pasos, lugar, jardín y den la vuelta completa. Eso es lo que queremos. Hay mucho por hacer. ¿Qué necesitamos, señores? Invítenos a hacer el programa con ustedes. O nosotros los invitamos, porque tenemos experiencia cómo hacerlo. Invítenos. Vamos a platicar. Ya fueron muchos años, señores. Muchos años. Procéntico ha tenido 35 años trabajando para el fin común de la Ciudad de México. Y hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Hoy, 2016, queremos empezar con el gobierno en comunión para trabajar juntos. Tanto del Distrito Federal como Federal. Eso es lo que más interesa. Porque ya vimos las deficiencias que tienen y que cuando hacen sus cosas, no se nos toma en cuenta y lo pagamos con creces muy elevadas. Y a la iniciativa privada nos ha costado mucho dinero. Queremos, esa es la más importante, abrir más fuentes de trabajo para las gentes que están sin trabajo. Ayúdenos a dar, a tener confianza en ustedes, para poder abrir esa forma de dar trabajo en las fábricas, en las tiendas, en las plantas de distribución. Todos tenemos. Lo único que necesitamos es el apoyo de ustedes, señores. Va a salir adelante. Yung... 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 Gracias por ver el video.